Como pueden ver, está así, o sea, está bastante quemado, no sé... La verdad que quedó re bien a lo que estaba, o sea... Bueno, antes de arrancar con este video, quiero agradecerle a alguien que donó en el canal, que se llama El Pro XD13209, porque, bueno, nada, hizo una donación al canal, así que muchísimas gracias, te aseguro que esa plata va a ser invertida en el canal. Para todo aquel que quiera apoyar el canal, en la descripción van a encontrar información para poder donar, para que podamos hacer directos y demás cosas más seguido. Así que, bueno, basta y empecemos con el video. Bueno, el día de hoy tengo acá un cubrecadena de un Honda Twister, creo que es 2013, 2012, por ahí, que, bueno, como ven, está quemado por el sol, en pocas palabras. Cuestión que mi amigo me pidió de que si se lo podía revivir. La verdad que yo jamás en mi puta vida hice esto de revivir un plástico. Pero les pregunté a ustedes si me dieron un montón de consejos para poder hacer esta resurrección, en pocas palabras, de este plástico. Muchos me dijeron que lo podía calentar con una pistola de calor, y otros que le dé con hidratador de plásticos para revivir el negro y demás. Así que, bueno, vamos a probar y vamos a intentar que quede decente o lo más afable posible sin hacer cagadas. Así que, nada, basándome en los consejos de ustedes, vamos a primero darle un poco de calor, a ver si toma un poco de color negro, y después probaremos con el hidratador de plásticos o revividor de negros, como quieran decirlo. Cada vez que digo revividor de negros, no sé por qué se me viene a la cabeza un vino tinto, boludo, no sé. Y en cajita encima. Como pueden ver, está así, o sea, está bastante quemado. No sé si esto se va a resucitar, pero bueno, vamos a probar. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Va queriendo, eh! ¡Wow! Me acabo de quedar sorprendido. ¡Va queriendo, boludo! Creo que tiene que tener una paciencia de oro. ¡No, amigo! ¡Va queriendo, boludo! ¡Oh, mirá! ¡Esto es magia, boludo! ¡Es mágico! Con cariño, despacito. Ya me di cuenta que un tip que es importante, que va a parecer una pelotudez, si le das rápido así, no. Tienes que dejarlo ahí concentrado, como que se derrita o que se queme el plástico, pero no por mucho tiempo, o sea, un toquecito. Y hay olor a quemado, hay olor a quemado, porque estás quemando el plástico. ¡Pero mirá, boludo! ¡Va queriendo! Me sorprendió. Vamos a ponerlo a máxima potencia. No me quiero quemar los dedos, boludo. Ahí va, ahí va, ahí agarro, ahí agarro. ¡Uh! Me va muy bien. Estoy sorprendido y me siento un genio. Ahora cuando se lo muestre y le diga, mirá, mirá cómo quedó tu plástico. Soy un pro, soy un pro. Soy el máster de chef resucitador de plástico. ¡Oh! Mirá cómo va quedando, amigo, mirá. Uy, qué boludo. No le saqué la miniatura para el antes y el después. Miren cómo va quedando ahí. No sé si logran ustedes notar la diferencia. Yo calculo que sí. O sea, va quedando, boludo. Va quedando re bien. Me siento útil para algo. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Va quedando re bien! Ah, no está tan caliente. ¡Uh! ¡Sí estaba caliente! ¡Me quemó el brazo, boludo! ¡Bueno, bueno, bueno! Esto va quedando... ...más que bien, ¿eh? Me sorprendí de mí mismo. Hasta lo lavé y todo para hacer el video, boludo. Estaba lleno de mule. ¡Buah! ¡Se me cansó el brazo, boludo! Lo que sí, tenés que tener mucho cuidado con no tocar esto. En este caso yo lo presté. Y cuando lo presté me lo devolvieron así. Así que no presten sus cosas. Porque siempre te las devuelven rotas. A menos que tengas mucha confianza con la persona. Pero a mí como me lo devolvió. Le falta el cobertor de acá. Yo llego a agarrar así. Y me quedo sin huella, boludo, en pocas palabras. ¡Oh, mirá! ¡Al toque, perro! ¡Al toque, perro! ¡Oh, qué dorado! O sea, a lo que estaba... Olvídate. Y ahora con un poco de revividor va a quedar, pero como nuevo. ¿Será conveniente que le siga dando o que ya fue, no? Igual vamos a echarle a este lado. ¡Se me cansó el brazo, boludo! Que no te das una idea. Pero quedó como nuevo, amigo. Quedó como nuevo, en pocas palabras. Yo creo igual que le deberíamos de pegar una... ¡Ah! Ahí está. No estaba tan caliente. Está caliente, está caliente. Está caliente. Hay que tener cuidado nomás porque te vas a quemar los dedos. Pero, ¡ey! No quedó nada mal. O sea, a lo que estaba. Yo creo que por ahí le tenemos que dar una mano más. Y después le damos con el revividor. Porque, bueno, de este lado quedó bien también, pero tiene un poquito de mugre. Lo lavé medio como así nomás. O sea, fue más que nada sacarle la grasa para no ensuciar toda la mesa y ensuciarme yo. ¡Uy! Estaba caliente el plástico ahí, guacho. Creo que quedó bastante bien. Bastante bien. O sea, a lo que estaba, que estaba detonado, quedó. Bueno, vamos a darle un poco más. Ajá. Hay que tener cuidado porque estoy viendo que a medida que le voy dando calor se va como torciendo. Así que, ojo con eso también, ¿eh? ¡Uy! La concha. Pero, bueno, una vez que lo colocás ya calculo que volverá a su forma natural. Entre comillas. Creo que ni siquiera hacía falta sacarlo. O sea, lo podríamos haber hecho ahí directamente. Pero, bueno, como él tiene la moto en su casa, me dio el plástico. O sea, era más fácil y obvio hacerlo así. Pero, bueno, vamos a darle de este lado ahora. Bueno, yo creería que ya está. No sé qué les parece. ¡Uy! La concha de mi madre. Yo creería que ya está. No sé qué les parece a ustedes. Lo agarro así con cuidado porque no me quiero quemar. Yo creo que a lo que estaba está recontra bien. Pero le falta algo que me pidió él. Que, bueno, es su moto y eso es algo que hay que aprender a respetar. Cada cual hace de su moto lo que se le canta al orto, ¿no? Y él le quiere poner un calco acá. Y yo se lo voy a poner porque él me pidió que le ponga un calco acá. Son no feo. Protork, media pila, boludo. Media pila, mirá. Te estoy haciendo publicidad pleno. Me tenés que pagar, ¿eh? Cuestión que quería el calco este acá. Y, bueno, yo cumplo, ¿eh? Su moto, él hace lo que él quiere. Lo que a él le parece. La verdad que no sé si va a aguantar mucho este calco acá porque... Por el plástico, ¿no? Por la textura que tiene el plástico. Pero, bueno, qué sé yo. Igual yo se lo sacaría. Pero, bueno, es su moto, su decisión. Él hace lo que quiere. Ahora le vamos a echar de la marca Gabus Un revividor, pero este es en efecto mate. Es decir, que va a quedar el plástico mate. No va a quedar como si fuese con silicona, en pocas palabras. Así que, bueno, vamos a echarlo. Siempre agitar antes de usar. Tampoco que le vamos a poner 20 litros de coso, ¿no? A la esponjita. Uh, uh, está quedando, está quedando, está quedando. Pero... Veremos en el resultado final. Sí, ya le ponemos al calco todo, no me importa nada. Tenga en cuenta que las manualidades no son lo mío. Yo lo hubiera dejado sin el calco. ¿Qué creería? Pero bueno, es su moto. Uh, ya la cagué. Bueno, la acabo de cagar y rompí esta área de acá, del calco. Así que se lo voy a sacar a la mierda y le voy a dar otro calco, que no es igual, pero no importa. Y que lo pegue él, si quiere realmente ponérselo. Yo creo que va a quedar muy bien sin el calco, o sea, pero no quiero ser mala onda, en pocas palabras. Pero, de paso, también van a poder apreciar la diferencia, no sé si se llega a ver, la diferencia de cómo quedó el plástico a cómo estaba abajo. O sea, quedó muy, muy bien. Bueno, este, yo creo que ahora le pasamos acá. Uh, quedó zarpado. Siento, no sé, boludo, un crack. El brillo a plástico. ¡Bah! ¡Bah! Un pedazo de tierra de acá adentro, boludo. Pero quedó como nuevo, amigo, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Lo que sí tiene un poco de exceso, que ahora se lo vamos a sacar con un trapo. Bueno, y acá está finalizado. Miren cómo quedó. Y vamos a hacer una foto para la miniatura. La verdad que quedó re bien a lo que estaba. O sea, estaba bastante hecho mierda este plástico. Y lo logramos resucitar entre todos. Porque yo les pregunté a ustedes por acá, por YouTube, en la pestaña Comunidad del canal. Y muchos me respondieron diferentes maneras de hacerlo. Y bueno, yo con lo que yo tenía en mi casa, dije, bueno, vamos a hacerlo. Y acá está, mirá. Este es el resultado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Pero antes de que se vayan, lo voy a llamar a mi vecino para que venga. Así ve el plástico y ustedes ven cómo reacciona. Uy, la mugre que quedó en la mesa. Pase, pase, pase. Mirá que tengo un pavor. ¿Quedó bien tu plástico? Precioso. La verdad, de 10. No le pegué el calco porque estoy seguro que los pibes después me van a tirar la bronca de que le pegué un calco y qué sé yo. Y así quedó, reviémoslo. Tiene sus rayitas ahí, pero quedó bien. Le había puesto el calco, pero pasó de que hice cagada y se rompió el calco. Y aparte no quedaba muy bien pegado y qué sé yo. Y bueno, después si vos querés ponerle el calco, ponésle. Muchísimas gracias. Y hice lo que pude. Muy buen trabajo. Bueno gente, ya está acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sepan entender que el día de hoy grabé sin micrófono para poder hacerlo un poco más rápido y más fácil. Porque bueno, tenía que hacer eso acá. Así que comentenme qué video quieren ver próximamente. Si quieren reacciones o más de este tipo de videos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.